...un jugador que viene a una liga nueva, joven, con unas características como él también, que llaman mucho la atención del inicio, pero realmente después, poco a poco, la siguen haciendo un poco más efectivas. Evidentemente, seguro que no ha tenido todos los minutos que él cree que debería tener, pero aquí hemos hablado muchas veces de que el rendimiento también de los compañeros condiciona, a veces tú, el que tú puedas jugar más o menos, ¿no? Y en este caso yo creo que más que por desmérito de Enremor y de su progresión, yo estoy muy contento, es más mérito de los que están jugando, que lo están haciendo a un gran nivel y le dan menos opciones, ¿no? Entonces, yo creo que Enremor tiene que mejorar, evidentemente, su capacidad en lo defensivo, pero, fijaos lo que os digo, yo creo que eso me preocupa menos, porque al final eso es un tema de actitud, y la actitud la tenemos todos, o la podemos conseguir todos. Las actitudes es más complicado. Al final yo me pongo a jugar en el puesto de Enremor y sí, puede tener una actitud incluso mejor que él y tal, pero mi rendimiento va a ser mucho más bajo, porque tiene unas actitudes futbolísticas y además naturales fantásticas. Entonces, lo que estamos en el proceso intentando con Enremor es que esas capacidades naturales cada vez sean más efectivas. Seguro a decir, estoy contento con la progresión de Enremor. Le veo una progresión interesante y seguro que va a tener cada vez más momentos para él. ¿Desde fuera cree que los 14 millones de euros que ha costado Enremor suponen un plus de impaciencia, tanto para la afición como incluso para el jugador? Pues posiblemente igual más para la afición que para el propio jugador. Quizá para el jugador es más un poco su propia situación, su propia personalidad. Un chico joven que ha disputado muy rápido, que de pronto no ha tenido éxito en Alemania, viene a España pensando que lo va a tener enseguida. Bueno, es lo típico cuando tienes 20 años. Si todos echamos un poco la vista atrás, cuando tienes 20 años tú sientes que puedes con todo, que todo tiene que ir rápido. Estamos en una sociedad donde la inmediatez parece que es lo único, la única posibilidad. Y en este caso yo creo que parte de su progresión está siendo dada por esa capacidad de entender que quizá los tiempos no van a ser los que él solamente por lo que está haciendo condiciona o puede condicionar, sino también por el entorno que tiene. En este caso son los propios compañeros también. Entonces ya digo, vuelvo a decir que estoy contento de que Enremol esté aquí, de que esté con nosotros, de su progresión. Y lo que está claro, claro, es... Pues hemos hecho tres o cuatro fichajes y claro, de Stan o de Maxi, pues quizá eso es lo excepcional. Más que lo normal, yo diría que es más lo de Enremol y lo excepcional es lo que han hecho Stan o Maxi, que es entrar en una liga nueva, venir de dos fútbolos diferentes y desde el primero por dar la sensación de que están totalmente habituados. Y también han tenido la fortuna de que de inicio han enganchado esa titularidad y después le han dado motivo al entrenador para mantenerse en esas posiciones. Aunque también recuerdo que en el caso de Stan, le constatar por los dos o tres primeros partidos, le constatar en el equipo también. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!